Y voy volviendo mi camino, va surgiendo lo demás Van cazando mis errores, descarto la realidad Quiero sentir que no me vuelvo a equivocar Quiero sentir que alguien me dice la verdad Quiero sentir que no me vuelvo a equivocar jamás Quiero sentir que alguien dice la verdad Suelto el cuerpo enajenado, encadeno mi ilusión Van soplando nuevos aires, malos aires respiro hoy Quiero sentir que no me vuelvo a equivocar Quiero sentir que alguien me dice la verdad Quiero sentir que no me vuelvo a equivocar jamás Quiero sentir que alguien me dice la verdad Quiero sentir que no me vuelvo a equivocar jamás Quiero sentir que alguien me dice la verdad Quiero sentir que no me vuelvo a equivocar jamás Quiero sentir que alguien me dice la verdad